Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy, muchas gracias. Bienvenidos a todos al capítulo número 22, los dos patitos ya de What the World. Vamos a hablar, al final del capítulo cogemos la cabeza de Mimir, se la llevamos a la bruja, a Freyja, que es el nuestro de la diosa Freyja, y se la vamos a llevar la revivió, y ahora podemos, tenemos la cabeza aquí viviente al estilo, al estilo Lollipop Chainsaw, de Yulet. Tenemos aquí la cabeza de Mimir para que pueda hablar con John Burgar, la serpiente del mundo, que es el único gigante que creo que nos podrá dar acceso a su mundo, ¿no? A Jotunheim, creo que es Jotunheim, sí. Vaya nombres, vaya nombres, y nada, vamos a por ello. A ver si pasamos un rato entretenidillo. Vamos por aquí. O sea, Freyja, que a mí el otro capítulo casi me van a atacar el corazón porque pensaba que era la mujer, pero no, falle la mujer. Freyja, o como se llama, creo que se llama Freyja. Tengo ganas de cambiarme esta coraza, no me gusta nada, pero bueno. Cuando tengamos, cuando matemos otro antiguo, podremos fabricar la que realmente quiero. Vale, ve al corno de la serpiente. Vamos ahora con John Burgar, la serpiente del mundo. No, habla de Valdur. Dice que nada puede dañarlo. Sí, Valdur es invulnerable a cualquier tipo de daño, sea físico o mágico. La arrogancia de un dios, todos tenemos nuestro punto débil. Me tengo que verlo. Valdur es invulnerable a cualquier tipo de daño, sea físico o mágico. Eso ya lo has dicho, Mimir. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la fuente de este poder? Bueno, si no recuerdo mal, era... ¿Un hechizo? ¿Mimir? Tengo partes del cerebro aún sin revivir. Solo necesito un momento para despertar del todo. Espero que no esté roto. No, pero no. O sea, Valdur no puede sentir nada por un hechizo. Acá es el hechizo opuesto, ¿no? Con hechizo. Mimir, estamos en el lago. Perfecto. Acércanos al puente. Vale. Vamos por aquí. Mimir, nunca me contaste por qué Freya te escupió en la cara. Bueno, me culpa de gran parte de la situación actual. Y algo de razón tiene. Todo se remonta a la larga guerra entre los Aesir y los Banir. Antes de eso, las guerras eran victorias sencillas para los Aesir. Pero los Banir demostraron ser igual de capaces. Ambos bandos sufrieron pérdidas terribles. Y para muchos de nosotros, aquello dejó de ser divertido. No era más que una pérdida de vida sin sentido. ¿No estás de acuerdo? Exacto. Había que hacer algo. Y por fin, el consejero más brillante de Odín decidió buscar un camino más civilizado. Decidió negociar la paz entre los dioses. Costó convencerle, pero al final Odín accedió a casarse con su enemiga mortal. Cierta diosa Banir, legendaria no solo por su belleza, sino también por su habilidad con la magia Banir que Odín siempre había querido dominar. ¿Freya se casó con Odín? ¿Qué ganaba ella a cambio? Fue un sacrificio para proteger a su gente. Un acto de amor altruista. Es cierto que se merecía más de lo que se llevó, pero la historia no acaba ahí. Interesante. ¿Qué crees? Se casó con Odín. Ya está como escondido del mundo, ¿no? No puede salir de esa parte, de este mundo, no sé. ¿Qué? Vale, parece que tenemos que subir aquí arriba porque... Estoy dando vueltas... ...como un tonto a esto... ...y seguramente tendremos que subir. Ah, igual es desde el alto del todo, desde la parte que había que soplar. A ver. ¿Aquí se puede subir? Espero que sí. Sí, sí, por ahí sí. Eso es. Cabeza, ¿cómo hablamos a la serpiente? Hay un cuerno en una plataforma en el centro del puente. Llévame hasta allí. Por fin, el cuerno. Eso es, por fin. Podremos hacer algo con el cuerno. Podemos soplar de ahí. Ahora, pon mis labios en el cuerno. Vale, venga. Hace nada para soplar él. Ahí viene. Y un volcán. ¿Por qué hace eso? Podín erigió esa estatua en honor de su hijo Thor. Viendo todo lo que aborrece la serpiente del mundo a ese asqueroso traidor... ...debe de haberse hartado de mirarla. Pero, ¿no se hará daño? Bueno, Thor y él tienen una historia tremendamente desagradable. O al menos la tendrán. Supongo que despertarse viendo esa cosa era peor que la idea de que la piedra maciza le atravesase el gaznate. ¿Quieres que le pregunte? No. Solo nos importa, Jotunheim. Bueno, deseame suerte. Jotunheim. 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 Parece que me recuerda. La dió, eso no es, mahalongubinar kúntum. Echó, no autoborno. Conoce tu pérdida. Va a ayudarme. Curioso. ¿Qué pasa? Nada de lo que preocuparse. ¿Qué va a hacer? Se asegura de que vamos en la buena dirección. Necesitamos dos cosas para llegar a la Tierra de los Gigantes. La runa que sirve para viajar al reino de Jotunheim y encontrar el cincel para tallar esa runa en la puerta especial. ¿La que hay en la cumbre donde te conocimos? Eso es. Pero los gigantes, en su infinita sabiduría, vieron que no serviría un cincel normal. Solo la punta de un cincel mágico puede abrir la puerta. Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos. Por unos instantes parecía enfadada. Ah, creyó que había dicho que erais amigos de Odín. Disculpad. Nunca había hablado el idioma antiguo estando sobrio. Gracias, Yamorbar. Gracias. Increíble, ¿eh? Increíble como vivir albando cada vez que habla la serpiente del mundo. El agua ha bajado aún más. Ahora se ve más superficie de las torres de los reinos y las estatuas. Y más lugares que explorar por la costa. ¿Dónde está el Cicel? Dame una barca para empezar. Vamos a ello. Nuevo destino. Vale, vamos a ver el diario del chavalín. Vale, nuevo destino, el cincel mágico. La runa de viaje de Jotunheim solo se puede tallar con un cincel especial. La serpiente dice que para llegar al pico realmente más alto necesitamos dos cosas. Vamos, la runa de viaje secreta de Jotunheim y un trozo de cincel mágico para tallarla. Primero zarparemos en busca del cincel. Vale, y luego la runa, ¿no? La runa de viaje... La runa de viaje secreta de Jotunheim. Y luego un trozo de la runa de viaje que será la runa que abrirá la puerta, ¿no? Y el cincel para poder tallar la puerta. Así que vamos a buscar el cincel. Se habrá añadido Jomurgar. Ahora que he ido a Mimir a hablar con Jomurgar, en su lengua antigua me pregunto si conseguiré hablarla yo. Tenemos que decir que nos la enseñe, ¿no? Vale, seguramente será esa puerta de ahí, ¿no? Vale... Ah, tenemos que ir con la cabeza de Mimir por todas partes. Mira ahora si lo podrá leer el chaval. ¿Ves? Hicamos el cincel. Estoy de nueve. Ahora sí A ver Una tarea Una de ocho, mira Una de las valquirias Hicen los valseros de Tyrion En las torres de los reinos que rodean el lago de los nueve Valseros, uno de los Unas valquirias Valseros, las que llevaban las Valkirias, nunca mejor dicho De los muertos Para ir a la Valhalla Y cuando lleguemos a la barca Podemos ir a buscar el cincel especial O dedicar un rato a explorar Me parece bien cualquier opción que elijas Tú lo que quieres es explorar, que te conozco Pesadillas, pestes asquerosas O que ya está Mira, mira, mira Tienen a tu hijo Hermano, tu hijo te lo chica Ahora también tenemos a Mimis para que nos guíe Nos diga lo que estamos pasando Vale, si usas triángulos Al lanzar el hacha Las congelarás y las derribarás Estoy intentando hacer antes ¿Y este? O te pegas a Mimis ¿No? Sí, un tesoro Vale, a ver dónde está Isla de Luz Aunque provenimos de Arfheim Los elfos de la luz Nos aseguramos A ver Los elfos de la luz nos aseguramos De vigilar Mimisgar He pasado casi toda mi vida aquí En este puesto Y probablemente moriré aquí ¿Dónde está esto? ¿Esto no es... ¿La base? Hay una cascada al fondo Isla de Luz Isla de Luz Pues eso sí que no sé dónde está Buscaremos bien A ver Y esta nueva... Mírala, qué guay Qué bonito Claro, se ve mucho más parte Ha bajado el nivel del agua Y... Ahora podemos ver más ¿Ves? Todo se basa más... El mapa no es muy grande Para que se basa mucho en el... En el nivel... En la... En el nivel del mar Del lago de los nueve Mmm... Esa musiquilla ¿Qué pasa? A ver De las huellas Aquí ya está Brock Debo pediros un favor Es un favor muy pequeño Ya estamos ¿Os acordáis de la dada Que me disteis? La dada clavada En la espalda del ladrón Muerto a manos de su hijo Sí Eso no se me ha olvidado He averiguado Que perteneció A unos ladrones Que actúan En la zona De la fortaleza De Northry Seguro que llevaron allí El botín Del almacén De Fafnir Y esa piedra De afilar Que me viene también Para ayudaros También me da dolor de cabeza Vale Está bastante lejos A ver qué dice Si te refieres A esa cabeza cortada Que me mira fijamente No me la acerques Eso es cualquier cosa Menos higiene Muy bonito Un gusto verte también Sindri Idiota Tenemos que hacer Un poco El chico de recados Uff Qué chulo Ey Creo que te he visto ¿No? No, no es Raro que no haya nada aquí Solo plata Mañana la hay Por otro lado Había cositas Creo que sí Pero bueno Podemos bajar luego Es como mira Hacía tiempo Que no nos daban Una escama Esa ha desaparecido No sé muy bien Dónde estamos viendo No es contra el cincel Pero Aquí habrá mucho que ver Y tanto Se lo oculta Consejo De las Valkirias Y esto Esto es enorme Ostras Tampoco se puede Esto Vale A ver Que hay por aquí Consejo de los Valkirias Parece que se viene otro protagonista Bueno Otras protagonistas Las Valkirias ¿Quién no puede bajar? Sí Esta musiquilla Con eso Podría ser Podría ser Los ocho tronos Déjate de evasivas ¿Conoces este lugar o no? Soy Mimir El más listo del mundo Sé muchas cosas Sea lo que sea Este sitio Parece importante ¿Para quién? No hay nada de valor aquí No dice nada Mimir Esto es el consejo de los Valkirias Son ocho ¿No? Y dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Valkirias Son No me estoy en el lugar Ahí está Interesante A ver ¿Qué va a ser? Vale Pero no podemos ir a ningún lado No hemos venido para nada Entre comillas Esta musiquilla que pone No me gusta A ver si podemos ir a alguno Está bloqueado No, no No podemos sacar nada Quizás no sea el momento Rara me ha aparecido Porque no me he dejado bajar Por la cadena Cuando suele dejar Pero esa musiquilla Ya lo he visto Ahora sí Que hay algo Interesante No, a cero Cero y escama Aquí creo que es donde estaba El tesoro Pero A ver Aquí estaba Y esa es la luz Y la es como un puerto No puedo subir ahí Parece que no es el momento De ir aquí Al cuando sepas Valdivia Así ya sabemos Donde está Cuando consigáis La piedra de afilar Por favor Manejadla Con el mayor cuidado Es una antigüedad Valiosísima Vale Nos llenamos Las botas De cacota De brea O lo que sea A ver O de barra Vale Ahora cruzaremos aquí No hay una gota ¿Dónde está el cicel? Sigue remando Hasta las estatuas De los remeros Y pasa entre ellas De los remeros Vale Que están aquí atrás Vacio de fuerza De fuerza De ixtraciel Bebida No puedo creer No hay una gota Y tras de lo que seguro se arrepiente hoy en día. Por desgracia, a pesar de los esfuerzos del sabio consejero para convencerlo de que solo podía evitarse el Ragnarok con la paz, Odín nunca perdió su obsesión por Jotunheim. La magia Vanir lo condujo a nuevas formas de experimentación y niveles de depravación. ¡Trumah! Va, si que tú eres mitad gigante, mitad dios. Joder, lo hice con todo el mundo. Entonces, Baldur, ¿de quién es hijo? ¿De Odín y D? ¿Está bien de la gigante? Bueno, aquí está la muerte. Preparado, si vienen las muertes. ¡Un infernal! ¡Ay, amor! ¡Casi listo! ¡Acepto! ¡Gracias! 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 Ya sí que no, Mimir, ya sé que no. Una vez sí, dos no. Nada es imposible. Son desafíos opcionales, pero hay que hacerlo cuando tengas mucha... Cuando estés muy mejorada ya. Ahora no es posible hacer eso. Vale, aquí tiene que haber algo para romper esto. Continuar por aquí. No fue actualizado, mira. El marcador encontrado. O sea, el de abajo, imagino. Otra pieza, ¿no? Es un fragmento de una clave lingüística. Deberíamos buscar más como este. Genial, mira, ahí está el marcadero. Una de cuatro, todavía nos quedan. Tres. Este es el otro idioma. Mauselheim y... Nilfheim, o como lo quieran llamar. ¡Uf! Nosotros me acaban. Faltaba. Estos los centuarios que retienen a Fafnir. Espera. ¿Fafnir? ¿El mismo Fafnir del almacén? El mismo. Sindri dijo que era un enano. Ajá. Y ahora es un dragón. Curioso cómo funciona la vida, ¿no? Está encadenado. Quizás deberíamos estar atentos a los santuarios y liberar a ese pobre idiota, ¿no amigos? Bueno, pues creo que... Para liberar a este hombre tengo primero que... A ver, ¿dónde está el...? ¿Dónde está el... Este, el cincel que tenemos que coger. ¿Está? Aquí el cincel. El vuelo de Fafnir. Bueno, entonces creo que lo voy a dejar por aquí. Creo que lo vamos a dejar por aquí el capítulo de ahora. De hoy. Porque no sé yo cuándo vamos a... Sí, vamos a dejarlo por aquí porque tengo que... Lo tengo que ir a trabajar dentro de nada. Así que tengo que ducharme y todo. Así que no, espero que os hagamos otro capítulo. Aunque quede un poquito más corto de lo normal. Y nada, en la siguiente misión iremos a... Liberaremos a Fafnir. Ya que estamos aquí, pues... Lo haremos. Así que nada, muchas gracias a todos por el vídeo. Un fuerte abrazo. Cuidáis mucho. Y nos vemos.